Bueno, la movilidad empieza cuando los trabajadores vienen a la CGT quejándose de que los sindicatos que tienen en la empresa, hace unos años, no estaban movilizándose ni apoyándoles en sus reivindicaciones. Entonces vienen a la CGT, les explicamos cómo los organizamos y que si quieren algo tienen que luchar, organizarse en la empresa y luchar. El Ayuntamiento otorga una licitación, un contrato al nuevo servicio GIFIN de Barcelona y su roga a 150 trabajadores, en los cuales estos trabajadores expresan sus reivindicaciones a la nueva empresa que ya vienen arrastrando de hace 12 años anteriormente. A principios del año 2019 comienza una subrogación con todos los trabajadores que trabajaban en la anterior empresa que llevaba el servicio. Y esa nueva empresa nos quiere tener de las mismas condiciones que la anterior. La plantilla se dio cuenta de que esto no puede ser porque como es una empresa nueva, ganó el concurso y nos tendrán los mismos sueldos precarios, las mismas condiciones y ahí la plantilla empezó a mostrar su enfado. Más que qué puntos negros sabían es que todos los puntos eran negros. Bajos salarios, precariedad, autoritarismo, digamos que pocas condiciones de trabajo laborales o económicas tenían que fueran buenas, más bien todas negativas. Existían dos convenios diferentes en los cuales había muchas diferencias entre los dos trabajadores. Es una de las reivindicaciones que nosotros exponemos al entrar. Lo primero que se le plantea a esta nueva empresa es de que le vamos a dar seis meses de margen para que se asiente en la empresa, que les vamos ya explicando todos los puntos negros que hay y le vamos diciendo que vaya pensando que a partir de los seis meses la CGT va a romper hostilidades. Va a empezar en las negociaciones a decir, a exigir, pero que tiene seis meses para ir pensando todas las exigencias que les vamos a plantear, las económicas, las sociales y las de ley de prevención de riesgos. La empresa durante esos seis meses nos va poniendo la excusa de que se está sentando, nosotros lo damos por bueno y a partir de los seis meses es cuando ya le decimos que queremos empezar a abrir negociaciones de un convenio colectivo en lugar de los dos convenios que hay en la empresa, un único convenio y ya denunciamos que queremos ya las primeras reuniones. Ellos ofrecen primeramente a reunirse con el comité que está formado por CGT y COVAX, votado por las asambleas de trabajadores y en ellas se van acercando posturas, hay algunas en temas económicos que nos vamos acercando, pero hay otras posturas como en temas sociales y la equiparación de tablas salariales y equiparación de convenio que ellos no lo encuentran. Y a partir de ahí ya sí que entra el poner las cartas encima de la mesa abiertamente y no creernos lo que la empresa nos va diciendo de esto no se puede, lo otro tampoco, sino que ya le vamos con la tabla reivindicativa. Ellos exigen ciertos trabajos, exigen ciertos incumplimientos en el trabajo y nosotros no los vemos renumerados por ninguno de los puntos. Vemos que estas empresas tienen unos grandes beneficios, puesto que el ayuntamiento de la licitación que otorga en este caso, por ejemplo, sería de 150 millones, son unos 15 millones al año y no hay una masa salarial que sea repartida a los trabajadores. Este dinero se va distribuyendo por diferentes ramificaciones y no lo encontramos, nunca los trabajadores reciben nada de esto. La empresa en la quinta reunión nos hace una última oferta y nos dice que de ahí no puede pasar. En esa oferta hay una parte económica, pero no hay ninguna parte social y es cuando vamos a los trabajadores a decirles en asambleas que como hay un estancamiento en las negociaciones, solo se puede desatascar siempre y cuando la plantilla se movilice. Cuando empezamos nosotros a negociar con la empresa y trasladamos la información de las reuniones con las actas que colgamos, la información, las asambleas, la plantilla la verdad se dio cuenta de que hay que luchar. Bueno, la huelga antes de convocarla se hace en asambleas en uno de cada turno del BICIN y todos los trabajadores votan a mano alzada quién quiere huelga y quién no. Y salió prácticamente un 90% largo de que todo el mundo quería la huelga indefinida. Huelga indefinida que se iba a realizar y que abrió las negociaciones en la Consejería de Treball. Nosotros siempre pedimos una mediación previa a la realización de la huelga y conseguimos que se abriera una mediación pero ya muy potente, apoyada por la huelga que se iba a realizar. Por tanto, la empresa ya no podía jugar con nosotros. Los trabajadores lo que estaban pidiendo es que se defendiera la plataforma reivindicativa que se les había planteado y así es como se hizo. Gente que lleva trabajando aquí desde que comenzó el servicio. Esta gente está ya enojada, esta gente está cansada, está harta de esperar y va a por todas. Primeramente, los éxitos vienen con el apoyo total o casi total de la plantilla porque si la plantilla no se une, la verdad que el comité de poca fuerza va a tener contra la empresa. Entonces, ahí ya, como teníamos el apoyo de toda la plantilla prácticamente, pues se empiezan las negociaciones con la empresa y poco a poco, con el Departamento de Treball de aquí de Cataluña, se van arrancando cada vez más cosas y se van llegando a acuerdos bastantes mejores que la última oferta que nos hicieron. Podemos decir que la Generalitat de Cataluña aquí ha estado esta vez a la altura porque nos ha puesto una mediadora que no ha estado en ningún momento mirando el reloj, sino que ha aceptado tranquilamente que las reuniones se acabaran a la una y media, a las dos de la mañana. O sea, no nos ha dado prisa, sino que ha hecho de mediadora de verdad en este caso, en este caso en concreto. La verdad que los puntos más buenos que hemos conseguido después de las huelgas son las bajas al 100%, que nunca lo teníamos, bajas de accidente laboral, que la teníamos al 75%, ahora las tenemos al 100%. Cuando alguien cogía un accidente de trabajo, cobraba lo que daba la seguridad social, los tres primeros días se los descontaban, en fin, era un verdadero desastre porque es un trabajo que se hace mucho en la calle y que hay accidentes laborales como, por ejemplo, que te pueden atropellar. Por ejemplo, se nos han dado casos de estos. Entonces, bueno, que gente que la han atropellado por estar trabajando no cobre, sino que ya teniendo un salario miserable de unos 1.000 euros, te descuenten, pues es bastante grave y peleagudo. Se consiguen también 30 días para las bajas del resto comunes, bajas comunes y tal, se consiguen días personales, se consigue una reducción de jornada de 39 horas y 37 en los meses de verano. Y el aumento salarial que hemos conseguido. Casi, casi triplica lo que nos proponían en las primeras y últimas negociaciones de convenios sin la huelga convocada. Significa en cinco años garantizar que van a tener una subida salarial de 3.550 euros. Y también temas de nocturnidad y fines de semana que se ha mejorado bastante. Sí, sobre todo el crear un convenio propio Bicin, puesto que veníamos con la plantilla dividida en dos convenios diferentes, en las cuales había unas diferencias abismales entre económico y social. Bueno, pues lo resumiría en pocas palabras, un buen avance para seguir luchando siempre. Un trabajador que esté en una empresa, en una situación igual como estaba la nuestra, le diría que primero tiene que informar y asesorarse bien y por sus derechos. Y siempre tendrá que luchar y tirar para adelante. Que hay que luchar para conseguir. Que la unión hace fuerza. Que todo lo que se lucha se consigue. Y los obreros siempre tienen que mejorar su situación laboral. Y sus salarios tienen que ser por lo menos justos.